bueno vamos a entrar al pick and pull al deshuesadero de carros estamos en stockton california está la entrada para los que no conocen y ahí en esa maquinita donde se enseñó tenemos que inscribirnos poner nuestro nombre firma bien firma y todo para que podamos entrar bueno mi gente pues aquí tengo un mapa bien es un mapa de dónde están los carros para que si se viene de otro lado no se pierda encuentre rápido en el lugar donde va a ir bueno aquí estoy entrando al lugar donde están los carros de venta cuando usted vende su carro al pick and pull y este y ya no lo quiere en su casa o por una razón o algo miren aquí está esos carros es una nissan este es una 2 este es un dakota a no toyota perdón ya está la force expedition y todas esas todos estos carros son los que ya no quisieron ustedes por alguna falla que tuvieron y se cansaron y los decidieron desechar entonces aquí ellos aquí los ponen en venta y todas las llantas que tienen ahí también bien bueno vamos caminando o bien aquí en todas las baterías ahí donde se paga cuando ya venimos saliendo y ponen los baños muy necesarios cuando vieron aquí y pues aquí todo esto son que a las partes de los carros cajas de herramientas para camionetas cajas de herramientas yo cuando vengo aquí no quiero irme tantos carros y piezas y todo que se hacen bueno vine hoy a buscar una parte de mis carros que los puedo comprar nueva pero esta parte que ando buscando no sé cómo se llama la persona que tenía esa camioneta antes le hizo un trabajo y le dejó flojos todos los tornillos y pues se cayó la parte que tiene ahí más que nada son unos empaques vamos a buscarla y y este aquí les voy a ir enseñando poco a poco miren por ejemplo aquí hay otras otros carros que a veces dices ¿por qué los tiraron? pero pues si a veces ya no encuentras la manera de cómo arreglarlo porque ni el mecánico luego le encuentra la falla a veces son problemas ya muy adentro yo tengo de hecho un carro ahorita que no he podido arreglar porque no le encuentran cómo hacer cómo arreglarlo y lo llevé a la agencia y me cobraban 17 mil dólares para arreglarlo imagínense no pues mejor lo tiro el problema es de que me da coraje porque está muy está muy reciente bueno no muy nuevo el carro pero todavía aguanta mucho más no sé unos 5 o 10 o 15 años todavía lo pueden aguantar y resulta que ya no a ver miren esta camioneta es más o menos que la que ando yo buscando que es como la que tenemos ya se llevaron el motor y la transmisión andamos buscando una parte que va déjeme ver si la encuentro pero no creo que ya ya no la tiene pues que ya se llevaron todo ya no hay nada y hay que caminar y caminar hasta que encuentremos la parte a ver miren a veces aquí cuando venía yo con mi con mi papá aquí a la al pick and pull cuando estaba más joven todavía me gustaba venir aquí porque me encontraba un montón de herramientas a veces anda uno descuidado este haciendo sus trabajos y de repente pues alguien ya había olvidado ahí un un dado una llave y pues no este ahí se quedaba son muchas cosas que hay aquí esta que es una Ford que es tiene una pinta de Ford le ponen su numeración ahí para que la gente cuando andamos buscando las cosas pues ya nada más va uno ahí a la descripción que le ponen ellos y pues ya nosotros lo encontramos así miren esta camioneta miren cuantas partes no yo yo aquí me vuelvo loco con tanto carro me encanta la mecánica me gusta este me gusta todo esto lo que son los carros ay a veces hasta yo también he olvidado mis herramientas y pues ni modo que le hacemos miren bueno aquí está atorado arriba el vidrio y luego ahí baja hasta abajo esta hasta abajo ahí está atorado aquí ok ahora esto este va cruzado de un lado hacia el otro lado de arriba no se atenta a ver ok y el otro cruza de ahí hacia abajo y aquí está arriba el otro tornillo que la